Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Yo soy Mayuritsin y soy parte de la comunidad de Luz en Movimiento de Unidad, LEMDO. Ya para los que nos conocen, tenemos varias páginas, entre ellas está la de mensajes del corazón, en la que puedan recibir canalizaciones personalizadas. La dirección es canalizaciones LEMDO, solamente sigan las instrucciones y poco a poco vamos contestando sus peticiones. También tenemos otras páginas y pueden ver la información debajo de este video. Pueden inscribirse a nuestro sitio de YouTube, nuestro canal de YouTube, para que vean las canalizaciones que realizamos cada semana. Estas canalizaciones las hacemos con el propósito de ayudarlos a dar un paso adelante. Los maestros y los ángeles nos han indicado que es necesario que comencemos a abrir esa puerta de comunicación para que comiencen a estar más abiertos a las nuevas posibilidades. Así que veamos de quién será el mensaje esta semana. Esta semana será el mensaje del maestro Saint Germain. Nos dice, es tiempo de comenzar a actuar. Dice, no solamente actuar desde la mente, actuar desde la validación de que las cosas pueden ser diferentes. Se deben de aceptarlo para sí mismos. No lo vean como una utopía, como algo que no puede llegar a ser. Comiencen a validar que las posibilidades están abiertas y ustedes son capaces de crear. Utilicen la llama violeta y el yo soy para decretar la mejor posibilidad para ustedes y para todos. No es momento de que las cosas se hagan de manera individual, sino que se comience a ser en unidad. La unidad es el todo, es el ser, es el yo soy. Ustedes saben que todo comienza en uno y se ha creído que se puede dividir. Pero, ¿qué pasaría si dejaran de creer que esta división es posible y comenzaran a darse cuenta de que solamente ustedes son uno? ¿Qué es lo con lo que tantos se han peleado? ¿Qué tantas cosas se han creado a su alrededor? Es tiempo en que comiencen a darse cuenta de que no son solamente parte de un juego, sino que ustedes mismos pusieron las reglas. Así que si ustedes las pusieron, ¿no creen que son capaces de quitar esas barreras que han creído que tienen? Muchos se han creído carentes, que no tienen salud, que no tienen dinero, que están solos. Pero solamente es una validación de un pensamiento de separación. No vayan con esas ideas, porque ustedes son creadores y si entregan su poder a ese tipo de pensamientos, eso es lo que comenzará a manifestarse en su día a día. Comiencen a validar que ustedes son perfectos y que las cosas pueden ser de manera diferente. Usen la llama violeta para llenarse de eso. Cada mañana vean como todo aquello que no desean comienza a deshacerse, comienza a transmutar. Ya no es tiempo de que las vibraciones bajas dominen. Pero ustedes deben de poner esa parte, ese deseo, ese comenzar a manifestar una realidad mayor para todos y cada uno. Los tiempos ya están aquí encima, los cambios ya se comienzan a dar. Muchos comenzarán a ver que en su persona, en sus ambientes, en sus familias, comienzan a haber muchas pérdidas. Son las pérdidas que comienzan a hacer que cada persona se haga una idea de qué es lo que puede pasar. Dice, no es un castigo, es más bien una llamada de comenzar a ver las cosas de manera diferente y comenzar a enfocarse en lo que realmente desean. No entreguen su poder a cosas banales. No entreguen su poder a aquellas cosas que pueden dañarlos. No porque tanto tiempo se han creído un cuerpo físico, quiere decir que ustedes lo sean. Ustedes van más allá de eso, su realidad va mucho más allá de eso. Basta con que comiencen a validarlo de esta manera y comiencen a manifestarlo así. Comiencen a expresar a su ser. Pónganse en contacto con la parte más divina, con la parte más pura, la inocencia dentro de cada uno de ustedes. Muchos han creído que han perdido cosas, pero no tienen por qué validarlo de esta manera. Comiencen a darse cuenta de que todo es posible. Permítanse tener todo lo que desean. Dice, las cosas siempre llegan en su momento. No tienen por qué dudar de que ustedes son capaces o de que no son merecedores. Todo comienza con una aceptación, con una idea de que es posible. Así que pregúntense si es momento de que reciban lo que por derecho es suyo. Dice, para cada uno se va indicando un paso. Ya se los hemos repetido. Atrévanse a darlo y siéntanse capaces de lograr. Lo único que los detiene es ustedes mismos, sus propias ideas de carencia. Tanto tiempo han permanecido dormidos que se han olvidado de quienes son. Es momento de recordar y de manifestar a su ser más alto, más luminoso, más amoroso. Eso es lo que ustedes son. Pero se han creído muchas cosas. Dejen a un lado todas esas farsas, todos esos miedos, culpas, desesperanzas. Entonces, ustedes van mucho más allá. Cuando comiencen a creerlo, las cosas se comenzarán a dar de manera que ustedes no se imaginan. Las posibilidades están a su alcance. ¿Ustedes están listos para tomarlas o aún siguen esperando a que algo más suceda? Si van a poner todas sus esperanzas y las expectativas en algo externo, todo podría tardar mucho más en aparecer. Dense la oportunidad de que las cosas sean de manera diferente y comiencen a manifestar lo mejor para cada uno. Dice, siempre estamos con ustedes y vamos como uno. Dice, no duden en el hacer. Si es desde el corazón, siempre estará a su alcance y siempre será lo correcto. Y damos las gracias al maestro Sanger Men. Y nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy Mayurichi. Nos vemos. Bye.